El señor Diego Pablo Fernández ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Mari. ¿Vos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Cómo te trata esta mañana de miércoles? Fantástico, con una temperatura un poquito fría. Hay que abrigarse, abrazarse, quererse, mimarse. Ojito. Ojito, ojito. ¿Hay que abrazarse? Hay que abrazarse más, hay que quererse más. No lo hagas transpirar. Exactamente. Bajo la bola de pez. Yo también estoy soltera, pero todavía no estoy buscando. Yo estoy muy bien sola y así quiero seguir. Pero el señor Fernández ya está en condiciones de recibir una alegría. Sí. ¿O no? Sí. Siembla. ¿No? Venga, venga. Acompáñeme. ¿Usted sabe? ¿Usted lee? ¿Se mete cada tanto en Facebook? Sí, pongo favoritos. ¿Es la estrella? En Twitter. A los que saluda. ¿Usted está observando la cantidad de chicas que desean tener estas manos así como las tengo yo ahora? En casa del otro lado. Vamos. Y hombre está bien. Vamos, vamos para el fondo. Y hombre. No, no. Vamos para el fondo. Vamos para el fondo. Estamos todos los. Es verdad. No me apure demasiado. Estamos los dos necesitados. Te digo. Si hiciste un poco más nos vamos y que siga a Ángel y te digo. No, no. Pero en serio. Elogios que por ahí antes llegaban para Cristian Romero, ahora llegan para el señor Diego Pablo Fernández. Decíamos. Soltero, buen tipo, buena madera, buena gente, propietario, sin hijos. ¿Cuánto calzás? 42. 42. Te calza, ¿eh? ¿Qué más? Normal. ¿Le gusta el buen vino? Limoso. Sí, le gusta comer, una rica cena. Para darla bien. ¿Es de ir a bailar? Sí. ¿Es de ir a bailar? Masajista. ¿Hace masajes? Sí. ¿Hace masajes? ¿Cocina? Sí. Cocina. Bueno, arroba. Ya le está gustando a Javi Canter. Sí, me lo quedo yo, pará. Otro director de cámaras. Diego Ángel y también pide. ¿Quién no más? Es mío, ¿eh? It's mine. Yo he salido con Diego tres o cuatro veces vestido de mujer en tiempo atrás. Y los dos vestidos de mujer. Sí, sí, bueno. Pero bueno, era porque... Y no, no sabés. Lo quería. Increíble, ¿eh? A ver, hazme el velcro. Ahí va.